Hola, gracias por este momento que nos permiten para poder platicarles un poco más. Decidimos mudarnos aquí a The Woodlands, Texas, originarios de Los Ángeles, California. Mi esposa y yo tuvimos que buscar mucha información por internet, como hoy en día se hace. Es un proceso un poco, puede ser fastidioso para muchas personas, pero si te preparas, si buscas la información adecuada, ellos van a hacer todo lo posible para que sea lo más adecuado que tú buscas. Ellos van a asegurarse de que ustedes estén contentos de lo que ustedes están buscando, para que ustedes puedan, obviamente, estar contentos con la nueva propiedad y el nuevo estilo de vida que van a llevar aquí a The Woodlands, Texas, que tiene muchas amenidades. Es un lugar maravilloso para la familia, para sus hijos. Es una de las mejores comunidades, una de las mejores ciudades, aparte de que, obviamente, hay muchas otras ciudades, pero esta es la ciudad donde yo creo que una familia puede estar muy feliz. Les agradecemos mucho mi esposa y yo y nuestra familia. Gracias. Muy contentos y muy satisfechos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!